En medio de una manifestación, ciudadanos exigieron el levantamiento del cableado eléctrico en los postes de luz y la construcción de las aulas del Centro Educativo Juan de los Santos en la Comunidad de la Piña, en el municipio de Llamasá. Somos de la Comunidad de la Piña y estamos aquí en motivo de solicitar a las autoridades correspondientes que nos ayuden con la construcción de las aulas de la Escuela Juan de los Santos, también el cableado eléctrico y los postes que se encuentran en malas condiciones y afectan a los niños.